Sí, buenas tardes, primeramente. Sí, sí, ahí yo quería compartir para la gente ahí que vamos a estar teniendo Sancor Seguro. Somos responsables de eso, así que vamos a estar brindándole la mejor atención al cliente. Bien. Bueno, ¿qué tipo de seguro se va a estar ofreciendo dentro de lo que ofrece Sancor en China? Todo lo que ofrece Sancor vamos a trabajar con todo. Lo que es seguro de vida, seguro de auto, el seguro de casa, todo lo que conlleva lo que es Sancor, todo eso. Bien. Seguro de salud también. Bueno, digo, más allá de que es la primera vez que estás trabajando con Sancor, particularmente vos, ¿ya tenías experiencia dentro del rubro? Sí, yo hace un año que soy productora de seguros y hace un par de meses que ya había abierto la oficina, pero no hice inauguración, así que aproveché e hice la inauguración ahora. Bien, hablar de Sancor Seguro es hablar de una firma importante dentro de lo que es el mundo del seguro, ¿no? Exactamente. No vamos a decir que es la mejor porque hay muchas que estamos ahí, ¿no? Pero es una de las más conocidas y una de las que brinda mayor servicio y lo importante es eso, que lo que quiero destacar y llevar a que la gente sepa es que acá vamos a tratar de resolverle el problema. Bien. Con respecto, a ver sin entrar en detalles ni nada, ¿no? Con respecto a los valores de seguros, ¿es un abanico amplio que hay, digamos, que puede estar al alcance de cualquier persona? Sí, 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 tal cual. Vamos a tratar de hacer lo posible para no tener números altos, digamos. Como la siniestralidad acá en Bragado no es tan difícil como en otros lados, digamos, es como que se puede negociar bienes en esa parte. Es decir, que el contexto de una ciudad tiene mucho que ver a la hora de definir un precio. Exactamente, es por la siniestralidad que hay en cada pueblo o en cada ciudad. Bien, bueno, los interesados, ¿a qué dirección deben acercarse y encobrarles atención al público? Es en Remedio Escalada 983 y estamos desde las 8 y media de la mañana hasta 12 y media y de las 4 de la tarde a las 7 de la tarde, de lunes a viernes. Bueno, muchísimas gracias, bueno, muchísimos éxitos en este nuevo emprendimiento. Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, a la gente que los espero acá y cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, estamos acá para ayudarlos.